Música Porque cambia sustancialmente la esencia de la vida humana Por valores de solidaridad, de altruismo, de desprendimiento De pensar en lo colectivo y no solo en lo individual De eso se trata Y por eso agradecemos que ustedes hoy estén aquí recortando la figura del Che Y de que esté entre nosotros Porque esto es un ejemplo de la solidaridad Que venga de la casa de la amistad argentina o guana de la luz Es un ejemplo de solidaridad Hoy está ya Dios que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Mi canto es poca Por todas horas de invierno tus guerreras me son sacan Y entre las curvas de un beso se abre de sol la mañana Nena no quites tus dedos que hacen vibrar mis entrañas Y cuando dices te quiero He puesto filo al anhelante corazón Arrobo estrellas a mellarse contra vientos El sueño ha desencadenado la canción Y la canción de hoy me sabe al juramento La prisa lleva maravilla y error Pero viajamos sobre rueda encantada He despertado en el ojo del ciclón Cuento millones de agujeros en el alma Por eso canto Arena Roca que luego es multitud del agua buena Y mi canto Espuma Crezca que cuando logras ser ya no es ninguna